Con un reconocimiento a su labor y agradecimiento por el esfuerzo diario de los agentes por mantener la seguridad y el orden, el alcalde Renan Barrera Concha presidió un convivio en las instalaciones de la Policía Municipal. En el evento se entregaron reconocimientos a los policías destacados durante los meses de octubre y noviembre. En el convivio participaron el director de la Policía Municipal, Mario Arturo Romero Escalante, el regidor Felipe Duarte Ramírez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito y Paulino Tzi, proveedor de Subsemundo. Renan Barrera refrendó su compromiso de reforzar la capacitación de los policías y ofrecerles mejor equipamiento. Luego de agradecerles su trabajo, el presidente municipal les expresó sus deseos de que pasen unas felices fiestas decembrinas. El comandante Romero Escalante también felicitó a los elementos a su cargo por el empeño y la dedicación de servicio que demostraron en este año. El evento terminó con una rifa de regalos y un brindis.